V-Rex V-Rex En cada esquina te debes de cuidar En Hot Wheels City te pueden atacar Así que sigue, Scorpion te persigue Gorilla todo rompe y ya, ya viene y vuelve Pero alguien nuevo llegó V-Rex A pisotear y a morder V-Rex A pisotear y a morder V-Rex El suelo se acudir y ya te quiero ir rugir Pisotear y todo voy a morder Es grande, da miedo, fuerte rugirá Pues este dinosaurio es un rival sin paz Jaiman no es pata y el dragón no es nada Pues él supera a todos los demás Su apetito es puraz V-Rex A pisotear y a morder V-Rex A pisotear y a morder V-Rex El suelo se acudir y ya te quiero ir rugir Pisotear y todo voy a morder V-Rex Todo va a temblar Puede te ocho ganar Pues él te va a depurar Por eso tendrás que acelerar V-Rex A pisotear y a morder V-Rex A pisotear y a morder V-Rex El suelo se acudir y ya te quiero ir rugir Pisotear y todo voy a morder V-Rex 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 Reto aceptado, aventuras de estar esperando Perrujan los motores y estás listo para dar más Cada curva va a acercarte más y así podrás ganar Miles de opciones, hay la sobremarcha activaré Ponte el cinturón si estás dispuesto a divertirte Esto es importante, mira que la otra haga más Hey, hey, Hot Wheels City, hey, hey, Hot Wheels City Esto es importante, tienes que traer a tus amigos al taller Hey, hey, Hot Wheels City, hey, hey, Hot Wheels City Acelera, busca la meta, un gorila destroza toda la ciudad Ganar la metadera, sé que podrás vencer Hay dragones, los vas a someter Perrujan los motores y estás listo para dar más Cada curva va a acercarte más y así podrás ganar Miles de opciones, hay la sobremarcha activaré Ponte el cinturón si estás dispuesto a divertirte Esclavales y tratarte, mira que la otra haga Hey, hey, Hot Wheels City, hey, hey, Hot Wheels City Esto es importante, tienes que traer a tus amigos al taller Hey, hey, Hot Wheels City, hey, hey, Hot Wheels City Nunca se termina la acción, vive la hora Vibra las criaturas con tu astucia sin demora Miles de opciones, hay pues la ciudad en marcha está Tú creas la historia, así que ¡vamos ya! Esto es importante, mira que la otra haga Hey, hey, Hot Wheels City, hey, hey, Hot Wheels City Esto es importante, tienes que traer a tus amigos al taller Hey, 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 Hot Wheels City, hey, hey, Hot Wheels City Ah, sí, con mi pasión, patinamos sin control Acepto el reto, lo inesperado yo espero Y lo repetiré hasta el de imperfeccionarlo Tienes agujetas, tomo las paquetas, por la cuatragón El reto en tus manos Y ahora vamos por un ollie Y luego un kickflip, luego un nosecrime Saltaré porque lo siento, no me arrepiento El reto en tus manos Dame más, dame más El reto en tus manos El reto en tus manos Ya domino cara adentro, me siento super ligero Mejor en todo momento, me esperan mil cosas luego Y romperé los récords El reto en tus manos Ando en mi patineta, tengo tantas metas Y trabajo en ellas sin descansar Sabes que arriesgado soy, tomaré el control El reto en tus manos Y ahora vamos por un ollie Mi instruco, dale ¿Aquesto no me lo creen? ¡Aquí voy! El reto en tus manos El reto en tus manos Dame más, dame más El reto en tus manos El reto en tus manos El reto en tus manos Aún no puedo patinaré Y ya les agotaré El reto en tus manos El reto en tus manos El reto en tus manos Dame más, dame más El reto en tus manos El reto en tus manos El reto en tus manos ¡Gracias!